Hey monstruos, aquí el Eros Merlin grabando directo este nuevo gameplay de minecraft y bueno chicos pues este es el segundo día y el segundo capítulo también de landfarm y prácticamente no he hecho nada, lo único que he hecho ha sido plantar estos dos árboles he plantado otro aquí que no me ha dado nada, ninguna semilla y no puedo correr, maldita sea luego he puesto el cofre que teníamos allí, le he puesto aquí, la mesa graftera he puesto aquí también he construido un horno, por cierto voy a cocinar comida que me ha dado un par de pollos y solo he mandado esto, luego aquí he colocado también unas antorchas y esto he hecho un bloque más de altura no he hecho pues prácticamente nada, eso ni siquiera me ha molestado en quitarlo y yo creo que voy a morirme ya, como es tan difícil voy a morirme nada ahí hay un creeper, no sé si dejar que me mate o... no no no, no no, oh no, son dos, ah creepers tontos, tontos, creepers vale, sé que estoy muerto pero bueno, oh oh, hago todo el lío, madre mía es que, no sé si es como se matan creepers, dos creepers de un tiro, me habéis flipado eh es que no quiero morir pero... mira, bueno, si así, eso es para el... como se llama, para hacer la tarda aquí veo otra ya, dungeon, posible... dungeon, 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 posiblemente, tampoco quiero bajar uff, un creeper y lava, repito nada, nada, hoy creo que vamos a construir nuestra casa o por lo menos vamos a ver donde la... uy, hierro donde la podemos construir, y se me ha ocurrido una cosa, uff, vale, ya tenemos un logro, ya la podemos hacerle que yo creo que va a ser lo primero que vamos a hacer, y así ya nos quitamos el logro vale, que bien, si es que sois todo listo yo madre mía, acaso dudabais a ver, por donde podemos subir, por aquí, vamos a hacer ahí parkour un azul guapo, mira, mira, hasta de espaldas, si es que voy sobrado, mierda aquí, aquí, vale, me muero, me muero, me muero a ver, a ver, por aquí, ahí uff, madre mía a ver los árboles no crecen, eso me preocupa la verdad, un poquito, y aquí esto, yo no sé me he quitado hasta la antorcha, es que voy sobrado vale, ehhh vamos a poner primero la comida ah, vale, perfecto, no me acordaba que le tenía puesto esto a ver voy a poner esto oye, llena bastante vale, venga, vamos, vamos venga, uno más debería guardarlos, pero bueno, es que quiero ya, que me recupere la vida quiero ya meter el hierro, y ya vamos a hacer un cubo es que tengo que mirar lo del río ese raro porque estoy grabando nada más acabar el anterior pues he hecho eso y me he puesto a grabar otra vez así que tampoco es que he hecho mucho, a ver, yo quiero creo, y quiero hacerme la casa ahí, con vistas al mar, pero no no sé primero un espacio un poco pequeño venga vale, sí, creo que me lo voy a hacer aquí, eh yo creo a ver, de hecho estoy ah, ya lo pinté unas tijeras lo que pasa es que veo que este mapa tiene como muy pocos logros así que, si queréis si queréis, vamos ponedme vosotros logros en los comentarios, algún logro que queréis que haga en esto creo que no se pueden ir al nether, ni al portal al dalen que no lo he estado mirando pero imagino que no se podrá y la casa me voy a hacer como que este lado y voy a hacer unas escaleras hasta allí para tenerlo bien todo ello a ver, el suelo lo voy a hacer de la madera blanca y lo otro de madera normal a ver cogemos la madera esta y es que creo que va a tener entrada por aquí a ver aquí vale yo creo que va a ser un poco tarque así eh no, este no, este no quiero quitarle así esto va a ser el suelo, vale chicos lo que estoy quitando es para ponerlo ahora del suelo yo creo que va a ser todo esto así así no, vale es que me paso bueno tío esta pala es esta pala ha hecho un nori madre mía vale, si y va a tener la parte atrás aquí así con cristales para tener vistas madre mía vaya vistas voy a tener ahí en esta casa a ver pim pam esto bueno me caigo a ver esto aquí esto aquí esto aquí va a ser un poco pequeñita pero bueno es una casa y ahora la iremos ampliando vale me quedo sin madera norte a esta voy a poner un poco las paredes aunque yo creo que esta a esto va a soltar mucho hasta aquí yo creo a ver eh no esta mal si solo hago un par de plantas y fuera vale voy a hacer así para que se vea bonito la entrada va a ser esa esto va a estar aquí así aquí aquí vale pues no esta nada mal ¿no? una casita pequeñita y bonita los árboles crecen oh perfecto perfecto han crecido los árboles a ver aquí pim pam pim pam rápido se va a hacer de noche encima debería ir a comer o sea a buscar comida es que eh es un espacio suficientemente grande como para para madre mía parece que ha pasado por aquí un tornado o algo madre mía tío que levante esto vale eh la pasarela yo creo que la voy a ir haciendo aunque sea de tierra vale por aquí a ver voy a intentar ir rapidito que se haga pesado esto vamos es que lo calculo hasta justo bueno le voy a hacer de dos uy va de dos de alto pero bueno o de ancho mejor dicho hay que me agachado picamos esta madera para el suelo que madre mía tenemos una cosa ahí que parece que ha pasado yo que sé me pongo mirando a ordenador y se me va el hacha madre mía habrá alguien ahí y le reviento vamos y yo creo que vamos a ir llevando a ver un momentito y vamos a que ojer esto a que ojer a cojer esto y donde está el cubo aquí vale chicos pues primer desafío ya está hecho que sería este make a bucket que es hace un cubo y pues el cartel yo creo que le voy a tirar porque no le quiero para nada así que nada toma por saco cartel bueno que perfecto dios tío déjame en paz aléjate de mis hijos no salta madre mía tío que pesado el cartel este eh flipante a ver que vamos a hacer vale hay es que oye en este mundo en serio caen tardaron un montón en caerse las semillas y me voy a cagar en todo como no se haga ninguna semilla de ese árbol blanco ni de este porque me queda sin madera básicamente que a lo mejor no sería falta mira es que vaya casa tenemos tío parece ahí que ha pasado ese tornado o un meteorito ha caído aquí fea es por dios con respeto y tal eh a ver esta madera en el suelo en el suelo madera oscura no habrá no imagino aunque igual en alguna dungeon hay algún cofre que tiene pero no se creo que no creo que no eh que no estoy seguro vale a ver esto ahora hago así hago así y hago así vale parece ver un creeper aquí al lado justo madre mía estoy parado algo allá uy que me dejo las las semillas a ver si van a caer con semillas y si desaparece o algo vale que? había tres semillas? osea tres tres arbolillos? creo que no vale perfecto me asusto digo no hay ninguna y aquí no cae nada este árbol otro árbol mejor me mejor no rompo nada hey he visto algo lo juro esta vez lo he visto no estoy loco os lo dije no estaba loco dios es que soy más plomera a ver ay madre mía es que me van a dejar ahí los huesos cada vez que quiera bajar que perfecto no? ahora no puedo subir perfecto vale yo creo que la casa va a tener tres así de alto y el siguiente piso va a empezar por uuuh voy a hacer una cosa más guapa ya veréis vais a fliparla se me acaba de correr así vale perfecto voy a quedar con la intriga que no por favor no se si me va a dar madera suficiente y se me ha olvidado plantar los árboles nuevo vale voy tal que así así bordeando la casa iba a ser como que como que eso sabéis? lo que os digo por eso va a ser un tanto extraño a ver entonces por fuera se va a ver así como por dentro y luego va a haber otro piso por fuera bueno ahora lo vais a ver todos y esto luego tiene su lógica a ver ahora vamos a ir a por los árboles a ver si nos han dejado alguna semillita o algo porque no se no se no me fío yo mucho tampoco eh vale perfecto 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 nos han dejado tres semillas por qué no cojo esta hola por qué estás bugueada dios tío este mundo este mundo va mal va muy 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 mal y este no me está dejando semillas dios tío que maldita voy a decir una para rota pero es que no quiero decir para rotas por qué mi espalda dios por qué maldita estás bugueada oh por fin me la ha dado me la ha dado soy ya soy feliz vale a ver ehmm pues voy a continuar con la pared de la casa a ver ehmm vale tío me gasta este picos es que a ver si pego al aire se gasta no vale bueno pues voy a pegarle aquí a este yo creo que es que no me gusta tener picos de madera en serio no soy racista de picos de madera pero no me gusta tenerlos vale me habéis pillado lo confieso soy racista de muebles de 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 esto de madera lo siento yo no quería ellos me obligaron a ver por acallar dios madre mía tío es que esto es flipante eh vale pillo esto a ver si aparecen ovejas porque tengo que hacerme una casa que como veis esta noche y encima es difícil es que me van a petar el ojetillo en cuanto a eso así que no sé chicos no sé no sé no sé esto va un poco más cuando antes intento grabar otras veces vamos ehmm sí que me han salido ovejas pero no sé es extraño a ver ahora vale veis como más o menos esto está quedando lo que yo os decía a ver ahí perfecto y ahora por aquí que no quiero taparlo todavía este de aquí porque que voy a tener que volver a subir sí o sí y vamos a ver si nos han dejado si me asignillo por aquí a ver no hay ni nada 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 y no he cogido ah mira tengo una que no me daban ni cuenta es verdad ya de hecho me quedaba la otra no lo estoy no lo estoy vale pues más o menos yo creo que está quedando guay la casa o va a quedar guay por lo menos pero uy pero bueno ahora no se puede ver lo raro es que ahora no estoy perdiendo la comida y estoy de una para otro eso es un poco extraño pero bueno mejor no pregunto y así no me he quitado vale mmm creo que una antorcha va por aquí así súper simétrico todo eh vale la subida va a estar casi que voy a hacer aquí esto así y voy a subir aquí unas escaleras o intentaré hacer unas tijeras para subir con lianas ahí a Tarzan pero bueno eeeh eeeh no se si vale voy a continuar haciendo el piso este pero ya por aquí y tal a ver ahí y up ueva es que soy si es que no para que hablo momento bloque bloque ese señor bloque la verdad es que tiene muchas ganas de grabar esta serie eh pero uff es que odio tener que grabar solo 10 minutos y tener que cortar hoy no lo habéis notado imagino a lo mejor de repente a cambio la voz y tal eyyyyy toma uno de estos bien vale ya es que se me queda sin sitio de todas oveja 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 vale voy a guardarlo en el cofre súper rápido antes de que me muera no me fío nada y y y y A ver, aquí no he dejado nada, ¿no? Vale, wey No tengo comida Lana ¿Y qué iba a hacer yo? Ah, sí, planté este árbol ¡No! ¿Qué dices? Ah, aquí, mejor Vale, chicos, creo que voy a ir un momento a la mina O creo que voy a dejar aquí el gameplay Porque, bueno, ya sabéis que mis gameplays son cortos Pero no tengo un ordenador suficientemente bueno Como para que me renderice los vídeos ahí más rápido Y bueno, pues este vídeo que estáis viendo Seguramente me tarde unas 3 horas fácilmente En hacer, en renderizarlo, subirlo Ahora estoy, más lo que estoy grabándolo Que es también tiempo libre que pierdo Que debería estar estudiando Pero bueno Todo por mis suscriptores Así que nada, aquí no crece ningún árbol Y aquí no caen semillas Me voy a quedar, vale, perfecto Lo sabía, lo sabía Lo sabía, tu tía, lo sabía Oh, ¿otra? No, no te suicides Eres muy joven Acabas de salir del vientre materno Vamos a suicidarte ya Me la juego Vale, y tú aquí Que se queda una bonita en mi casa Buah, estoy jugando a unos niveles ahí Guapos, guapos Uff A ver, nada, ¿no? Pues nada Pues nada, chicos Espero que os haya gustado este capítulo La casa no va a estar acabada para el siguiente capítulo La acabaré con vosotros Vamos con vosotros grabándolo O bueno A lo mejor la acabo Antes de dejarle grabar Porque yo creo que voy a grabar dos capítulos seguidos Y ya está Y ahora grabaré un poco de Black Ops o algo Y yo creo que no la voy a acabar Porque no tengo más madera Aquí no hay, ¿no? A ver No Pues nada, chicos Espero que os haya gustado este capítulo Y os esté gustando esta serie Así que nada Si os ha gustado darle a like Ya sabéis Si queréis que ponga algún nuevo Algún nuevo esto Aquí Me lo decís No voy a escribirle ni nada Pero bueno Le tengo mi cabeza, ¿vale? Así que nada, chicos Espero vuestra colaboración Con likes, comentarios Y nada Pues si os gusta Suscribíos Y hasta luego